Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera semana de mayo, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso este mes vamos a utilizar los arcanos mayores egipcios. Acompañamos con lectura Raider White Rosa Cruz. Y sacamos consejos del tarot o yo sé. Bien, te recomiendo Libra que veas el vídeo anterior. Te lo voy a pinchar ahí arriba, si es que no lo viste ya. Y si tu luna y ascendente son Libra, este vídeo es para vos. Como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Ahora vamos a desplegar con Tarot Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo algún vídeo. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. Hoy hago uno, así que te invito Libra a que participes. Están súper divertidos. Compartí el vídeo con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Activa la campanita así. La semana que viene cuando subo el vídeo te llega enseguida la notificación. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-mediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? ¿Qué era al respecto? Estas cartas las vamos a leer al final. Vamos a sacar varias. Así hay un consejo amplio. Vamos a sacar un costadito. Vamos a empezar con la interpretación. Libra. Bueno, dejame decirte primero los signos involucrados. Estoy viendo a Aries, a Leo, a Acuario, Géminis, Escorpio, Sagitario. Igual con que seas Libra ya, esta lectura es para vos. Bien. La energía predominante. Acá estoy viendo muchas ganas de comunicación. Me salen muchas cartas de querer comunicarse tu ex con vos. Bueno, vamos a ver. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del arcano mayor de la muerte, acompañado del paje de bastos, caballero de copas, la fuerza de los arcanos mayores y el paje de copas. Las dos copas invertidas. Las copas invertidas hablan mucho de un sentimiento que se va, que se deja ir, porque no queda otro, porque están en este momento cada uno en diferentes rumbos. La muerte habla mucho de algo que termina de raíz. Yo creo que es un corazón que aceptó la situación que están viviendo. Es un corazón que dijo, bueno, el juego ahora es así, cada uno por su lado y está viviendo su vida a su manera. Hay copas, así que claramente aún siguen habiendo emociones, siguen habiendo pensamientos relacionados a lo lindo que vivieron juntos. Pero bueno, es una persona que quiso cortar de raíz. Sí, realmente me lo confirma lo que acabo de decir, las cartas en el sector de los pensamientos, porque sale el arcano mayor del diablo, acompañado de la justicia, la templanza y el 5 de bastos invertidos. No sé qué relación tuviste con esta persona, si de amantes, o bueno, muy tóxica, donde claramente había una lucha de poder enorme, pero yo creo que no pudieron congeniar. Y esta persona lo entiende, lo piensa, analiza los pros y los contras de manera muy profunda y entiende que la situación no se supo sobrellevar, no pudieron seguir adelante. Y me sale mucho lo de las peleas, que este invertido se ve, entonces que bueno, claramente es algo que no está tan fuerte en su mente, pero sí lo sigue pensando. Algo que distancia y aparte esta persona es recordar las discusiones que tuvieron, ¿sí? Al salirme del arcano mayor de la templanza, te diría que en su mente están las ganas de una comunicación, ¿bien? Esta carta es de comunicación, el page es de bastos también, hablo mucho de una persona que es probable que te estalquee en las redes sociales, que te busque y que sepa de vos. No es que se desvinculó y no quiere saber más nada. Si hace mucho que te separaste de esta persona, bueno, ahí tenés la respuesta, sigue pensando en vos, ¿sí? ¿Acciones a futuro, Libra? Me sale el 7 de copas, el mago, la reina de espadas y el 3 de oro sin vertido. Creo que esta persona está muy cómoda con la decisión que tomó, ¿sí? Por un lado, ella o él piensan que pueden volver cuando quieran, ¿eh? Tienen como esa sensación de seguridad que piensan que, bueno, que ellos son, o sea, mucho ego y mucha manipulación de parte de esta persona. O sea, que sabe que cuando quiere puede regresar. Eso por lo menos eso piensa. O sea, también piensa que vos estás haciendo ilusiones aún. Por eso te digo, debe tener algún acceso a tu info o a lo que vos haces diariamente y, bueno, saca esa conclusión. Ojo con eso. Ok. Vamos a ver las cartas suyas. ¿En qué te salieron, Libra? El cambio, la roda de la fortuna. Ahora está de vuelta el arcano mayor. Del diablo, vamos ahí, juntitos. La culpa. Sí, habla muchas cartas de infidelidad. No sé si fue esto en el pasado. Pero esta persona aún sigue pensando en eso, ¿sí? Y los amantes me salen. Por eso habría que ver cuál es tu situación con esta persona. Tenés ahí la cajita de comentarios para escribirme, obviamente, mientras que sea con respeto. Pero veo que esta persona claramente pasó por una situación en la cual aún le genera culpa. Sí, te puedo decir que puede ser de infidelidad o, bueno, de cosas que son desleales para una relación en pareja, ¿no? Es una persona que tiene el ego muy alto, muy elevado. Tiene mucha atracción con otras personas, ¿sí? Y, bueno, sale el arcano mayor de la roda de la fortuna. El cambio. Acá hablamos de una persona que mantuvo su manipulación en la relación, ¿sí? Y yo creo que es una persona que no va a tener muchas otras maneras de tratarte, ¿sí? Si es que estás preguntando algo de eso, ese mensaje también vino. Bueno, porque, bueno, el arcano de la fortuna habla de algo cíclico. Que hoy está arriba, mañana está abajo. Así que, Libra, bueno, se está viendo que es una persona que sí te extraña, sale cartas de extrañar, sale cartas de querer comunicación. En cuanto a esta semana, Libra, yo creo que para un porcentaje bastante alto van a tener comunicación con sus ex. Sí, me sale. Así que, bueno, vayan tanteando y usando la intuición de ver con qué intenciones viene esta persona. Para un porcentaje va a seguir todo igual. Esta persona se va a mantener con la decisión que tomó. Y para otras personas se van a animar y van a ser llamadas. Creo que la mayor parte de esta lectura es un sí que se va a comunicar por esta semana. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Libra. La verdad que yo veo acá que hay una desconexión muy grande, es la realidad. Yo creo que estás conectando vos más con esta persona que esta persona con vos. Creo que es momento de empezar a ver realmente que, bueno, esta persona siguió su rumbo y no tiene mucho interés de volver a apostar en el amor. Bien. Igualmente habría que ver cuánto tiempo hace que te separaste y eso, ¿no? Porque si es que hace mucho, mucho tiempo que ya no tenés contacto con esta persona, bueno, ya tenés tu respuesta. Si es pronto, yo creo que acá todavía hace falta comunicación. Va a haber comunicación. Bueno, Libra, espero que hayas conectado conmigo. Aguardo tus comentarios. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Te espero en el video que voy a hacer en un ratito. Te mando un beso grande y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja Mayo, primera semana. Hasta luego.